¡Largaron el premio Freddy! Sale resueltamente a hacer la volantilidad por el centro de la pista. El 11 estira medio cuerpo de ventaja sobre el 3. Gana Terreno por el lado exterior de la pista. Va resueltamente en busca la puntera en pareja y pasa a comandar el 12. En la cuarta ubicación viene corriendo el 10. Esta viene perseguiendo el 6 a varios cuerpos. El 1 por el centro de la pista, el 7 más hasta hace 5 y el 4. Por mitad de codo, como puntera, el 12 enseña el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el 11. En la tercera ubicación viene ganando Terreno por el centro de la pista, el 6. Más hasta hace el 10, el 13, el 7 y el 4. Desde el fondo del 5 las competidoras van en busca de la señal indicatoria. De los 500 metros se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos citantes por dentro. El 12 cuerpos de ventaja sobre el 6. Insiste por dentro del 11 a varios cuerpos. Viene atropezando desde el fondo del 4 por dentro del 10. Descuentan los últimos 250 metros para el disco. El 12 a rigor de látigo. Medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Que abierta va en busca de la puntera por dentro. Viene corriendo el 11 a varios cuerpos. El 4. Último 100 metros para el disco. Y va a haber lucha en los tragos finales. Va dominando abierta el 6. Pocos metros para el disco. Se impone la competidor número 6. Cuerpo de ventaja sobre el 12. Más atrás el 11. La cuarta ubicación por el 4. Quinta varios cuerpos al 10. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!